Hola, hola. Muy buenos días. Me presento, soy la nutróloga Karina López. Tengo el gusto de trabajar aquí en Nutresía desde hace un ratito. Estoy en la sucursal de San Ángel la mayor parte de los días entre semana, en la sucursal cuando es el fin de semana. Soy maestra de nutrición clínica. Soy nutrióloga con especialidad en perinatología, con especialidad en nutrición y diabetes. También tengo especialidad en nutrición funcional con enfoque en salud gastrointestinal, salud tiroidea, síndrome de ovario poliquístico, salud cardiovascular y salud hormonal en general, que consideramos sobre todo menopausia. Y bueno, el día de hoy justamente vamos a hablar de hormonas. Entonces, me voy a tener gusto de estar con ustedes, de platicar un poquito de estos temas. Ya hace un tiempo tuvimos también un webinar sobre hormonas y salud de la menopausia y la alimentación de la menopausia. Igual si quieren pasar a nuestra página de YouTube, ahí se encuentra el webinar. Si tienen cualquier duda o así, todavía pueden poner sus dudas en la sección de dudas de YouTube y vamos a tener el gusto de poderlos andarlas contactando, poder estar contestando mensajitos. Y bueno, iniciemos con el webinar del día de hoy. Les comparto pantalla. Bueno, vamos a hablar de cómo equilibrar nuestras hormonas únicamente en la menopausia, sino a través de todo un estilo de vida, una etapa de vida que puede ser desde la puberdad hasta ya llegar a la menopausia. Y cómo podemos detectar si tenemos o no un desequilibrio hormonal. Me voy a enfocar sobre todo a un método que se llama método Seed Cycling, que estamos hablando de un enfoque nutricional. Quedamos a ver qué es un desbalance hormonal, qué es este método Seed Cycling y vamos a conocer alimentos que debemos de procurar durante todo nuestro ciclo menstrual y saber en qué etapa de nuestro ciclo y cómo va a sentir a lo largo de este ciclo menstrual. Ahora, ¿qué va a pasar? Si nosotros llegamos a presentar alguna de las siguientes características o si nos llegamos a identificar con alguno de estos síntomas, como que nos cueste mucho trabajo bajar de peso, que nos estén saliendo muchos barritos, se nos caiga el cabello, se nos quiebre con facilidad, que nos sintamos muy cansados muy constantemente, que nos cueste trabajo quedarnos dormidos o permanecer dormidos, que nos haya disminuido nuestro líbido, que no tengamos muchas ganas de hacer muchas cosas, o sea, que tengamos hasta cierto grado de apatía, que se haya bajado nuestro estado de ánimo o que de repente tengamos muchos cambios de humor, que presentemos ansiedad o incluso como ganas de comer o hasta taquicardias también puede ser, que retengamos agua o que nos sintamos muy inflamados hasta dolor en las articulaciones, que tengamos mucho antojado por cosas dulces o por cosas muy saladas. Con que ustedes se identifiquen con por lo menos dos de estos síntomas, muy probablemente estén presentando un desequilibrio hormonal. Entonces hay que tomar acciones al respecto. ¿Qué es un desequilibrio hormonal? Un desequilibrio hormonal es cuando hay un desbalance en alguna de las hormonas, ya sea que tengamos de más o de menos de alguna. Ninguno de los dos es lo ideal porque cualquiera de los dos puede llegar ya a presentar síntomas. Cualquier pequeño cambio ya podemos nosotros ser una de las personas bastante sensibles y ya estar presentando síntomas con muy poquitos cambios. Entonces hay que ver cómo nos estamos sintiendo. Ahora, el 85% de las mujeres ya presentamos un desequilibrio hormonal. O sea, es algo bastante común, más no es algo normal. No hay que normalizar en sentirnos mal. Un cambio hormonal no es exclusivo de las mujeres. Las hormonas se ven implicadas tanto en procesos metabólicos para poder bajar de peso, en mantenernos calientitos cuando te hace mucho frío, por ejemplo, en regular nuestro apetito de saciedad. Tiene muchísimas funciones en nuestro cuerpo. Entonces no descarten también que los hombres pueden llegar a presentar desequilibrios hormonales. También, o sea, se identifican con algunos de los síntomas que hicimos antes. Poquito rojo. Ya es tiempo de tomar acción. Las hormonas funcionan en conjunto. Todo nuestro cuerpo son pequeños engranajes. Por eso es muy importante que si nosotros ya tenemos una hormona en desajuste, muy probablemente se nos puedan llegar a desajustar las demás. Ahora sí que todo es como un collar de perlas. Yo jalo una perla y se jalan las demás. Entonces hay que tener en cuenta de que hay que hacernos un chequeo completo y de que todo esto es parte también del tejido conjuntivo. Entonces, como las hormonas mantienen comunicación entre sí, hay que checar cómo se comunican y sobre todo cómo me estoy sintiendo yo. Lo más importante es la sintomatología. Porque el sentirnos mal ya denota que algo está mal. Hay que tomar acción luego, luego. Ahora, si nuestro cuerpo es tan perfecto y se llega a arreglar luego, luego, ¿por qué se llegan a presentar estos desequilibrios hormonales? Puede ser por estrés crónico, ya sea físico, porque tuve algún accidente, alguna lesión. Químico, porque también me pude haber enfermado alguna vacuna o alguna intolerancia a algún alimento, por ejemplo. Emocional, hay también amenazas percibidas por el cuerpo, que no son amenazas reales hacia nuestra vida, pero por ejemplo, en el día a día, el no voy a entregar un trabajo a tiempo, eso es una amenaza percibida. Y también este estrés crónico, o sea, que se presenta constantemente, puede llegar a afectar a mi equilibrio hormonal. Toxinas como hormonas en nuestra comida, por eso siempre les recomiendo que nuestras proteínas sean de libres pastoreo para que así tenga menor carga hormonal lo que estamos comiendo. Pesticidas, hay algo que se llama la docena sucia, que va cambiando cada año, cada año la publican, entonces traten de que esos alimentos que vienen publicados en esa lista sí sean orgánicos para que la carga de pesticidas que tengan no sea muy alta, igual con los antibióticos que consumen los animales que consumimos. Productos de belleza, por ejemplo, en las mujeres empieza el día, me meto a bañar, me pongo shampoo, por ejemplo, igual los hombres, eso ya tiene químicos. Enjuague, tiene químicos. A mí me gusta bañarme con un jabón de aromas más químicos. Salgo de bañarme y entonces me pongo crema, ok, qué tipo de crema, qué químicos tiene. Me pongo el maquillaje, la base, tiene ya químicos. Más el blush, otros químicos, más la sombra y el labial. Apenas está empezando el día, más el perfumito directo a la teroides. Ya estoy sobrecargada de toxinas, ya estoy sobrecargada de químicos. Lo ideal es que traten que sean lo más orgánicos. Hay maquillajes veganos, hay productos para el cabello que igual son orgánicos, sin vitatos, sin parabenos que podemos ocupar, que nuestros toppers no sean de plástico, sino de cristal. Todo esto me va ayudando, al igual que el sartén, por ejemplo, que sea de acero inoxidable, nuestra botellita de agua o de acero inoxidable, no de plástico. Esto nos va a ir ayudando a reducir la carga tóxica. No significa que quiten todo, pero sí que reduzcan la carga tóxica que le están dando a su cuerpo. Radiación. Estamos muy expuestos a estar con el teléfono todo el día al lado. Hay que dejarlo lo más alejado posible para poder estar lo más alejado de esta radiación. Hay esas tampitas que le pueden poner atrás al teléfono para estar menos expuestos a la radiación. Al final del día, yo les recomiendo que se bañen para quitar toda esta carga de radiación que podemos llegar a tener de toda la exposición del día a día. Incluso si pueden dormir junto con una lámpara de sal, esta absorbe la radiación de su día. Y ya al final del día pongan su teléfono en modo avión para que no esté emitiendo radiación y lo más lejos de ustedes posible. Si lo pueden apagar, igual muchísimo mejor. ¿Qué otra cosa? Por último, la inflamación. La inflamación es algo que nuestro cuerpo necesita para poderse sanar, pero cuando esta inflamación es constante es cuando ya no es buena para nuestra salud. Puede ser por alguna patología que ya tengamos como artritis, por ejemplo, en la que tenemos la inflamación constantemente o por ejemplo una gastritis o una colitis, pero hay que cuidar que no tengamos una inflamación de estado crónico. Todos estos son disruptores metabólicos. ¿Qué quiere decir? Que nuestro cuerpo los confunde con hormonas y entonces por eso piensa que tiene mucho de una hormona y después empieza a bajar de algunos o subida de algunos y entonces ya nos está causando un desequilibrio metabólico y por lo tanto también un desequilibrio hormonal. Ahora, ¿cuáles son los desequilibrios hormonales vistos con mayor constancia en consulta? Un síndrome de horario poliquístico, resistencia a la insulina, hipotiroidismo, disfunción adrenal, que tenemos el proceso muy alto por niveles altos de estrés, de adrenalina, de DHA, todo esto se va midiendo en consulta. También puede ser una dominancia estrogénica y eso de la dominancia estrogénica se puede dar por tener estreñimiento porque se reabsorbe el estrógeno por medio del intestino y como tenemos estreñimiento es muy fácil que se reabsorba. Aparte de esto lo podemos ver también en el webinar de VerPause que les digo que vimos anteriormente. Ahora, enfoquémonos en mujeres. Es muy importante que entendamos nuestro ciclo menstrual para ver cómo optimizar nuestras hormonas y poder utilizar nuestro ciclo menstrual a nuestro favor. Muchas veces vemos nuestro ciclo como algo que nos estorba, pero realmente es un ciclo de salud, no nada más de fertilidad, sino de salud en general. Si nosotros sabemos interpretar nuestro ciclo menstrual, si sabemos identificar cuando algo no está bien y cuando esto es constante, podemos tomar acción y sentirnos bien. Y también nos sirve como un método de control familiar, pero sobre todo de salud. Entonces, este va a ser el principal foco para saber si yo tengo un buen equilibrio hormonal o no un equilibrio hormonal, independientemente de mis estudios de sangre. Pero aquí pueden empezar ya los síntomas sin que se noten en estudios de sangre. Por eso es muy importante determinar qué está pasando con nuestro ciclo menstrual. A lo largo de nuestro ciclo nosotros vamos a tener muchas variaciones hormonales. Empieza en el día uno nuestra menstruación, cuando ya empezamos a ver gotitas de sangre en nuestro pantaleta, en nuestra toallita sanitaria, por ejemplo. Y en ese día uno empieza algo que se llama fase folicular, en el cual ya se empieza a liberar una pequeña bolsita donde vienen los posibles óvulos que se puedan poder ir liberando al futuro, en donde va a ganar uno para que en un futuro cercano, si nosotros así lo queremos, que este sea fecundado y se pueda dar un embarazo. Y para lo cual también se libera en este periodo también la hormona leotinizante. La hormona leotinizante da señal al ovario y al folículo para liberar este uvo. Entonces, esto es durante la primera fase de ciclo. Les explico esto porque todo esto tiene una razón de ser. Y es importante que estas hormonas estén en equilibrio. Después de esto, de que el estrógeno está alto, este estrógeno está alto, también para permitir que todo eso esté pasando. O sea, durante la primera fase es el estrógeno el que está alto. Siempre va a ser nuestro objetivo tener un equilibrio entre estrógeno y progesterona. Esto es lo que estamos buscando. Sobre todo en este método que estamos hablando, el método de CICLEN, que haya un equilibrio entre estrógeno y progesterona. Entonces, durante esta primera fase estamos buscando un equilibrio de estrógeno para que se puedan dar esta liberación de estos dos puntos que estábamos hablando. Ahora, en la segunda fase estamos buscando un equilibrio de progesterona. Si no se llega a dar que se fecunda este cóvulo, entonces se degrada nuestro endometrio dando lugar a la menstruación. Aquí, igual, se empieza a elevar nuestra temperatura, pero se elevan los niveles de progesterona en sangre para que se pueda ir degradando este endometrio. Y ahora sí, tener una menstruación para dar lugar al siguiente ciclo menstrual. Ahora, ¿cómo tiene que ser nuestro ciclo menstrual? Para nosotros determinar si sí tenemos un buen equilibrio o un desequilibrio hormonal. Idealmente, tiene que ser sangre fresca, más rojita. Si es sangre oscura, quiere decir que es sangre coagulada. Si es sangre naranjita, puede decir que estamos teniendo alguna infección, por ejemplo. Tiene que ser líquida. Nada de estar coagulada o anulada tipo gelatina o nada como agüita, por ejemplo. Su duración ideal es de dos a siete días. Su consistencia, como ya decíamos, líquida. Y rojo vivo. Esto es un buen equilibrio hormonal. Esto nos dice una buena salud menstrual. De no ser así, hay que ver qué está pasando. Ok. Entonces, como decíamos, a lo largo de nuestro ciclo vamos a tener mucha variación hormonal. ¿Cómo me puedo yo sentir con este ciclo? Y qué sí es normal. O sea, qué estamos denotando como normal en cada fase de nuestro ciclo para poder nosotros determinar qué es el desequilibrio hormonal. Y aquí les voy dando también algunos tips de algunos alimentos que pueden procurar durante cada fase del ciclo. Durante la menstruación podemos llegar a tener energía baja. Y en este momento realmente es un momento de apapacharte, de hacer cosas que disfrutes. Y de no estar exigiéndote demasiado, sobre todo, por ejemplo, a nivel de actividad física. Aquí les recomendamos cositas calientes para darle calor a su pancita, a su útero, que se sientan apapachadas. Que consuman grasas sanas, de buena calidad. Igual el carbohidrato sanos, como los tubérculos, el betabel. Esto les va a ayudar a que tengan fibra, sobre todo. Es normal que previo a la menstruación tengan una etapa de estreñimiento. Porque retenemos agua. Y entonces esta retención no llega el agua suficiente al colon. Entonces no es fácil que tengamos una digestión. Pero llegando al periodo de la menstruación ya esto se va a regularizar. Alimentos altos en hierro. También, sobre todo, si su cantidad de sangrados es muy alto. Como las lentejas, frijoles, leguminosas, carne roja. Si le ponen limoncito, muchísimo mejor para que se absorba mejor el hierro. En la preovulación, aquí ya nos podemos empezar a sentir con más energía, con más apetito. Se va equilibrando igual. La concentración mejora. Es momento para iniciar proyectos. Porque la creatividad se ve exacerbada. El rendimiento físico aumenta. O sea, aquí las mujeres somos superpoderosas. Y es aquí nuestro superpoder. Hay que aprovechar este ciclo menstrual y sacarle provecho. Yo les recomiendo aquí el consumo de verduras crudas, hojas verdes, fermentados, que son muy altos en probióticos. No es necesario que consumamos la pastilla del probiótico si viene ya en alimentos, por ejemplo. La fase de ovulación. Aquí podemos tener algunos síntomas parecidos a los premenstruales. Como sensibilidad en los pechos, estar un poco irritables. El consumo de ajo, cebolla, brócoli, frutos rojos y hojas verdes sería recomendado en esta fase. Y por último, la fase del premenstrual. Aquí es donde podemos determinar también cuando tenemos un buen equilibrio hormonal o cuando tenemos un desequilibrio. Sobre todo, por ejemplo, aquí se presentan los cólicos muy fuertes. Este es lo que decíamos de los antojos. Aquí podemos decir que también estamos, sobre todo, el tener muchísimo cólico y por mucho tiempo no es algo normal. Hay que ver también la presencia de acné. Hay que evitar azuquitar para que no tengamos tanta acné. El consumo de sal hay que cuidarlo para no retener tanta agua. Consumo de cafeína hay que cuidarlo igual porque esto también puede hacer que tengamos dolores más fuertes. Y de alcohol aquí no se recomienda mucho. El chocolate amargo se nos antoja el chocolate porque el chocolate tiene fitonutrientes que me ayudan a equilibrar mis emociones. Lo cual también es muy bueno y tiene antioxidantes. Entonces, sí se recomienda el consumo de chocolate, pero de 70% de cacao en adelante. Linaza, pero siempre que consuma linaza, por favor, tomen más agüita porque si no les va a causar el estreñimiento de pinas, semillas de linaza que ahorita vamos a ver, espinacas y proteína de alta calidad animal. Ahora sí, me voy a ir a lo que vamos a hablar. El método Seed Cycling. ¿Qué es este método? ¿De qué se trata? El método Seed Cycling habla de un método de la medicina antigua china. Se ha utilizado por muchísimo tiempo. En el cual sacamos provecho de los fitonutrientes que tiene cada semilla que nos permiten estar en este balance hormonal. ¿Por qué? Porque hay semillas que me ayudan a que yo pueda tener mayor liberación de estrógeno y hay semillas que me ayudan a poder tener mayor liberación de hormonas o a quitar estrógeno de más o a quitar progesterona de más. Entonces, como les decía, todo esto es una balanza entre estrógeno y progesterona. Esto consiste en consumir diferentes tipos de semillas de acuerdo con la fase de su ciclo. Si ya no están menstruando, no pasa nada. Si se acuerdan cuál es el día uno de su ciclo usualmente, esto nos va a ayudar bastante. Esto nos va a ayudar a regular las hormonas y disminuir síntomas de regularidades menstruales, como la inflamación, calandres menstruales, cólicos, dolores en las mamas, dolores de cabeza. ¿Cómo se hace? Entonces, al principio, pensemos en el día uno, que decíamos que es el día que nos empieza a menstruar, tenemos mayor liberación de estrógenos, como decíamos. Entonces, ¿qué semillas le van a ayudar a liberar mejor estrógenos y a tener esta cantidad de estrógeno en esta primera fase del ciclo? Bueno, se recomienda que aquí del día uno, del día catorce, varía de mujer a mujer. Hay que conocer mucho su ciclo y eso es de la mano de con su circo-ginecólogo. Esta es la fase folicular. Se recomienda de consumir de uno a dos cucharadas de semilla de linaza. Es importante que sea molida para que la podamos absorber mejor. O de semilla de calabaza o de chía al día. Son las dos, perdón. De linaza y de semilla de calabaza. Esta puede ser en yogurt o en un smoothie. Sí, yo me los preparo, por ejemplo, en el smoothie de la mañana o como parte de un cereal. Pero que por lo menos tengan esto. Estas semillas van a favorecer la producción y el metabolismo de estrógeno. Así que la favoreción de este van a darse en esta etapa de nuestro ciclo menstrual por su contenido de fitoestrógenos. Luego, posteriormente, ya baja la cantidad de estrógeno que debemos de producir y debemos empezar a subir la cantidad de progesterona en la fase lútea, que era lo que habíamos dicho, y la fase ovulatoria. Durante esta fase, que aproximadamente es después de la ovulación, acuérdense que la fase ovulatoria va a variar bastante. Esto es más o menos del día 15 al día 30, la fase lútea. Vamos a consumir de una a dos cucharadas de semilla de sésamo y de semilla de girasol al día. O sea, son dos y dos. Estas semillas favorecen la producción de progesterona por su alto contenido en omega 6, E6 y selenium. Entonces, así ayudamos a nuestro ciclo a seguir funcionando adecuadamente, aunque ya no estemos menstruando, por ejemplo, en la menopausia. Seguimos favoreciendo con esta alimentación, con este ciclado de semillas, a que nuestro ciclo se comporte de forma regular. Entonces, vamos a fomentar el consumo de estas semillitas por sus características, como en específico, por sus fitonutrientes. Y ahora hablando un poquito más de sus fitonutrientes y qué efectos tienen estas semillas, sobre nosotros, qué otros beneficios pueden llegar a tener. Las semillas de linaza nos van a ayudar a eliminar el exceso de estrógeno, como decíamos, sobre todo si toman más agua para evitar el estreñimiento junto con ella. Las de calabaza cuentan con zinc y antioxidantes para nuestros ovarios, para que funcionen de una mejor manera. Y tienen tritofano para también podernos ayudar a descansar mejor. Estas dos semillas, por su contenido en omega 3, nos ayudan a reducir la inflamación y a regular nuestra hormona de folículo estimulante, que es la que les decía, la bolsita que tiene la cantidad de óvulos posibles que podemos llegar a tener. Cuando se va a liberar uno, que va a ser el ganón, para poder ser posiblemente, si nosotros así lo deseamos, se refunda. Y durante la segunda fase, el sesamo y el girasol, para que nos sirven para favorecer la desintoxicación de nuestro cuerpo, eliminan el exceso de hormonas y reducen la inflamación. Estas, por su contenido en magnesio y en cáncer, también me van a ayudar a reducir bastante los síntomas premenstruales, el síntoma premenstrual. Entonces, ya con eso también no me van a ayudar nada más con el equilibrio hormonal, sino también con la sintomatología propia del desequilibrio hormonal o del cambio hormonal que tenemos, tanto de forma natural las mujeres como en la menopausia y cuál es el desequilibrio hormonal que podemos llegar a tener. Entonces, hay que sacarle provecho a nuestro ciclo menstrual. O sea, ya conocemos nuestro ciclo menstrual, que sabemos si está o no normal, y ya sabemos cuáles son las características que yo puedo llegar a tener en cada fase de mi ciclo y en qué fase de mi ciclo puedo llegar a hacer determinadas cosas. Entonces, hay que sacarle provecho a toda esta información. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lleven un registro, un registro de cómo se van sintiendo, si presentan granitos o no se presentan granitos, qué temperatura tienen, cómo se van sintiendo en cuanto a cólicos, si tienen dolores de cabeza, me duelen las mamas, cómo está mi flujo, mi flujo menstrual, si este flujo menstrual, si es rojito o es oscuro o está tendiendo a naranja, qué tanta cantidad. Con toda esta información, no nada más es como para planificación familiar, sino también es mucha información sobre mi salud hormonal. Hay varios métodos de que pueden llegar a seguir con esto. El método Crayton también es algo muy bueno que les va a ayudar a gratificar su síndrome menstrual y de acuerdo con esto también pueden identificar si tienen alguna desequilibrio humana, ya que es el síndrome aeropoliquístico, endometriosis, incluso antes de que se noten bioquímicos. Entonces, también hay asesoras en el método Crayton, a los cuales se pueden acercar para que les puedan ayudar en esto. Y bueno, nosotros con este método de ciclado de semillas, la verdad es que hemos tenido muy buenos resultados con nuestros pacientes. Junto con la alimentación antiinflamatoria, también nos ha ayudado a disminuir y eliminar la presencia de coágulos en pacientes, disminuir los cólicos, la inflamación en los pechos. Siempre vamos de la mano también junto con los médicos para trabajar en este equilibrio hormonal y sobre todo mejorar su calidad de vida, que para nosotros realmente es lo más importante, mejorar su calidad de vida y el cómo se sienten. Y también, bueno, de ser necesario nos apoyamos también de una suplementación, pero individualizada, muy personalizada. Bueno, si están interesados, con muchísimo gusto, tanto yo como cualquiera de nuestras compañeras, se pueden acercar con nosotros a su valoración nutricional o a poder hablar más personalizadamente de este método de ciclado de semillas o de cómo ha estado su equilibrio hormonal para poder llevar una alimentación acorde a ustedes, muy individualizada. Estaremos felices de estarlos recibiendo. Y bueno, quedamos al pendiente de sus dudas también si nos están viendo después por YouTube, ahí nos pueden escribir. Y queden al pendiente de qué otros webinars vamos a estar presentando durante las siguientes ocasiones. Les mando un abrazo enorme, espero verlos pronto. Hasta pronto.